Tras meses de especulaciones sobre el enigmático usuario de YouTube WebDriverTorso, Google ha admitido que la compañía está detrás de los rectángulos azules y rojos. En los últimos 8 meses el usuario WebDriverTorso llegó a publicar más de 80.000 vídeos en YouTube, casi todos ellos de 11 segundos con rectángulos rojos y azules y unos sonidos extraños. Durante ese tiempo, numerosos internautas se preguntaron qué o quién estaba detrás de estos extraños vídeos, pero lo único que se sabía era que los clips fueron subidos en Francia. Las teorías sobre el fenómeno que surgieron fueron de todo tipo, incluyendo que se trataba de una herramienta automatizada que sube vídeos a YouTube con fines desconocidos o que las reproducciones eran intentos de comunicarse con seres extraterrestres. Sin embargo, la realidad resulta mucho más prosaica. La revista digital Engadget averiguó que WebDriverTorso formaba parte de una red más amplia a la que pertenecían empleados de Google y el gigante de Internet ha confirmado esta información. Se trata, explicó Google, de uno de los muchos canales de pruebas utilizados por YouTube para garantizar la calidad de los vídeos que se reproducen en la página. El contenido no es más que una disposición aleatoria de formas y sonidos fáciles de crear. Siempre estamos haciendo pruebas como WebDriverTorso, explicó la compañía en un comunicado oficial.